¿Qué creen? Estamos súper contentos porque nos acabamos de descargar todo un camión, chicos, llenos de sudaderas, pants de la marca BCBG. ¿Quién conoce esa marca? Deja tu like. Si ya has escuchado de la marca BCBG, no descansé hasta poderles encontrar buenos costos, obviamente, que fuera buena marca, buena calidad, los diseños que estuvieran bonitos, que les gustara, que les agradara. Así que, pues, nos acaba de llegar. No hace ni una hora un cargamento de estos pants de sudaderas, chicos. Preciosísimos. Una cosa divina, los colores. Hay mucha variedad de colores, hay mucha variedad de medidas también. Creo que eso va a ser un plus para ustedes. Voy a estarme midiendo algunos. Les quiero mostrar set por set. Realmente lo amerita. Son todos distintos. Ahora, van a venirte un poco más de diseños, pero estos son los primeros que pude sacar del contenedor. Creo yo que vienen otros tres o cuatro colores distintos, los cuales no tengo el día de hoy para este super mega haul. Pero creo yo que vamos a iniciar con el negro. Hay dos estilos diferentes de negro. Entonces voy a iniciar con uno de los negros para finalizar con el otro estilo de negro, ¿ok? Excelente, chicos. Miren, vamos a iniciar con el primero. Vean qué belleza. Vean nada más. Miren la parte de atrás. Ya la reconocen. El material, chicos, súper bonito. Es como si fuera de como gamusita. Miren, aquí también te viene la marca, miren. Antes de que me la mida, quiero mostrarles la etiqueta. Ahí está la etiqueta. ¿Cuánto creen que salga la pura sudadera? Hay unos detalles, miren, Lucy. El gorrito. Miren el detallito de aquí. Puros brillitos, miren. Uy, está hermoso, ¿eh? A ver, me voy a medir el pants para ver cómo se ve el juego. Miren qué bonito el detalle. Ahora, quiero que sepan que hay estilos que te viene largo el pants y hay otros estilos que te viene corto. Viene como abajo de la pantorrilla. Ese es un estilo de pants. No todos son este estilo. Casi todos son estilo de pants largo que llega normal. Hasta el diseñito de la B de Bárbara. Uy, esto me encantó, Lucy. El detalle de la pierna. Chequen nada más. Miren qué bonito. También acá atrás traen, miren, la de la pierna. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Me voy a medir este, chicos, para poderles mostrar el precio de esta, ¿ok? Ok, ahora sí les voy a enseñar el precio de la negra. 140 dólares, chicos. La pura sudadera. Creo que todo trae precio diferente dependiendo el estilo, dependiendo... Hay unos que traen más detalles que otros, por ejemplo. Hay unos que traen, por ejemplo, todos estos que son brillitos. Pues, obviamente, es más detalle. El pants también trae precio de 140 dólares, chicos. Eso es precio original. Obviamente, ustedes en los lotes por mayoreo van a tener un precio, o sea, ridículamente más económico. El azulito también está muy bonito. Me encanta que tiene el diseño este de la B, C, B, G. Todo con su etiqueta original de la marca, miren. Vamos a medirnos el pants. ¡Oh, Max! Está hermoso este pants. ¿Como que este es transparente un poquito o no? Trae el diseño de la pompi, miren. Qué bonito el diseño de la pompi. No trae nada en la espalda. De hecho, si te fijan, este no trae cuello, no trae gorro. Este también me encantó este color, miren. Este material es muy diferente al negro. Si se fijan, este material es como, como le comentábamos, como de cedita. Y este es como si fuera toalla. Si se fijan, miren el material este. Como si fuera bata de toalla, miren. Me encantó. La verdad que este fue uno de mis favoritos junto con el negro. Este te viene también con precio de 140 dólares. El pants, déjame ver la sudadera. Viene con precio de 140 dólares también. Precio original de la tienda. Voy a mostrarles el tercero, que es el grisecito, miren. El gris es el mismo material que el negro. Pero puedes andar con un pants, pero no es bien arregladita. Este es diferente. Trae bolsa, pero miren. Este si se fijan, no trae diseño. Ah, sí, sí trae diseño en la pierna. Pero el diseño que trae es como impreso. Un detallito de aquí de la manga. Trae su V, miren. Aquí trae la marca. Trae como una pequeña costura aquí, que le hace diseño. A ver el gorro. Mira, aquí también trae la marca, miren. Trae el mismo costo del pantalón, 140 dólares. El costo de la sudadera, 140 dólares también, chicos. Casi todas vienen marcadas con precio de 140 dólares. Aquí lo padre, chicos, es de que te van a llegar medidas diferentes. Te van a llegar colores y estilos diferentes. Así que eso está padrísimo. Va a ser un mínimo de 50 piezas, chicos. O sea que básicamente te van a tocar 25 pants y 25 sudaderas. Todo te va a llegar, por ejemplo, todos nosotros nos vamos a percatar de que te venga la sudadera con su pants. Diferentes medidas para que no nomás te va a llegar puro small o que te va a llegar puro mediano. Vamos a tratar de variarlo lo más que se pueda para que a ustedes les toque más variedad. No solamente de colores y de estilos, pero también de medidas. Hay disponible, chicos. Nos llegó todo un contenedor. Nos llegó todo un cargamento. Nada más que sí les recomiendo que ordenen lo antes posible, chicos, porque se van a agotar. Para el precio que vamos a estar manejando, chicos, se ve bonito el gris también. Miren, chequen. Lo pueden abrir. No sé para qué lo quisieran abrir de abajo para arriba, pero lo pueden abrir también así. Para la gente que les gusta andar enseñando un grigo, te puedes poner un top abajo, una blusita abajo o algo. Y puedes dejártelo así, por ejemplo. Más sexy ron, pues te puedes. Ándale, más sexy ron. Puedes encontrarlos en tiendas como la que acaban de decir o Marshalls. A lo mejor puedes encontrar. Muchas veces sabes que encuentras que me ha tocado ver. Porque sí me ha tocado ver que encuentras la sudadera, pero no está el pants. Sí, lo único es fuerte. O encuentras el pants y no está la sudadera. Eso pasa mucho en ese tipo de tiendas. Porque muchas veces la gente nomás se lleva la pura sudadera. O no ponen el juego. Claro, a lo mejor vas a encontrar algunas prendas, pero no vas a encontrar 50 piezas así en un solo lugar para que las compres. O a lo mejor vas a encontrar la sudadera L y el pantalón small. Puede también pasar ese tipo de situaciones. Entonces, a pesar de que sí lo puedes encontrar, tal vez, a lo mejor no vas a pagar 140 dólares en Marshalls. Mi mamá pagó 45 por pieza. Pongo tu pago 45 por la sudadera y 45 por el pants. Pero fue suerte que encontró el set. Ahora, pues igual, los costos que estamos manejando nosotros por mayorero son mucho más reducidos. Vamos a ver qué tal el rosito, cómo se ve, ¿ok? Tienen que marcar a 619-905-7853. ¡Ah, sí me gustó este! Miren el detalle que trae aquí. El detalle de las letras es como bordado, chicos. Te viene arriba del bordado. Te vienen los brillitos. Luego con su V como manuscrita. Este no trae detalle de las letritas. No trae detalle de la parte de atrás de la pierna. Y en la pierna. En la pierna también trae su detalle. Está muy bonito. Este me gustó, chicos. Está muy bonito. Me gustaron. Me hicieron padres. Traen precio marcado cada uno de 140 dólares la pieza. 140 dólares la pieza. Pues la verdad que estoy bien contenta. Estoy bien feliz. Estoy súper feliz porque nos están llegando nuestros distribuidores, chicos. Estamos trabajando con unos distribuidores que tienen una línea súper alta en calidades de ropa, chicos. Estoy feliz. Buenísima, buenísima ropa nos están trayendo. De hecho, ahora nos trajeron ropa también de niños. Puma, polo de niños y los juegos estos de... Y yo dije, yo tengo que comprar todo el contenedor de panza y sudaderas. Me encantaron. Y más el costo que vamos a poderles manejar súper, súper reducido, chicos. O sea, una cosa impresionante que no los vas a encontrar en ningún lugar los vas a encontrar a ese costo. Te recomiendo que llames. Llaman directamente. Ahí les van a dar el costo. Lo único que te puedo decir es que vas a dar el costo mucho más reducido que en cualquier tienda, que en cualquier lugar donde te van a distribuir por mayoreo. En los Super Megajos no se dicen precios. En los Super Megajos se muestra el producto a detalle, con todos los detalles. En el Super Megajos no se vende nada. Se muestra la calidad y todo. Ya vamos a empezar porque ya no ha entrado nadie más con patrocinio. Así que vamos a dar el negro y el gris. ¿Ok? Entonces, ¿al número qué? ¿Al número 5? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿O qué número quieren escoger? ¿El 1? ¿El 3? ¿El 5? ¿O el 10? ¿Qué quieren escoger? Todos dijeron el 5. Ya tres personas seguiditos dijeron el 5. Nos vamos con el 5. Ahí va. ¿Listos? ¿Ya dejaron su like? ¿Ya dejaron su like? A ver, vamos a que lleguen a los 200 likes. Vamos a que lleguen a los 200 likes en lo que lo abro. Dios santo, quebró el hielo. ¡La Eli Ramos, amiga! ¡Wow, amiga! Hubieran dicho el 1. Ya ven, hubieran dicho el 1. Eli Ramos. Ahí está, amiga. Tiene suerte. Dice, si hubieran dicho el 1, ya hubieras ganado, amiga. Me faltan más. Ahí está, pues. Todavía estás dentro. Todavía estás dentro. La otra vez yo fui el número 1. Ya sé, Eli. Ahí está. ¿Listos? Ah, ya llegamos a los 220 likes de volada. Ok. Esto les gusta, ¿verdad? A la gente les gustan mucho las rifas. Les encantan. ¿Listos? ¡Ay, seguiditas, hijas de su madre! ¡Eli González! ¡El otro Eli! Ya salió la Eli Ramos. Eli González. Sí, hijas de su madre. Trae mi suerte. Deberán irse al casino ahorita, ¿eh? Rápido salieron. Número 3. Gracias por participar, por cierto. Número 3. No puede ser, dice la Eli. Salieron las comadres. Ruth Flores. Muchas gracias por participar, Ruth. Muchas, muchas gracias por participar. Pero no ganaste. Dice, ¡qué noche! Ok, suerte a todos los participantes. ¡No manches! ¿Este qué es? ¿El cuarto? Todavía tiene uno más, Eli Ramos. Amiga, todavía tienes uno más. Sí. Este es tuyo. Está diciendo la Luzi que este es tuyo porque este fue el primero. Mira, este es el número uno. Ajá. Y tú fuiste la primera que pusiste patrocinio. Ahí está el número uno, mira. Que me dijiste, miren el mismo Eli. Ajá. Ahí está, Eli. Eli Ramos, si eres tú, porque aquí está el número uno y tú fuiste la primera participante, ¿ok? ¡Uh! Ahora sí. La hora de la verdad. Ya salieron muchos números de ustedes. Yo pienso que les va a tocar ganar con el número cinco. Ya este es el cinco. ¿Listos para ganar? Dejen sus likes, dejen sus likes. No sean gachos. ¿Listo? ¿Ya? ¿Quieren ver a la ganadora? Pues ganadora. Lo bueno es de que va a usarle una mujer, va a ganar una mujer y los va a usar una mujer. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Mirí! ¡Mirí a Solís! ¡Felicidades! ¡Mirí a Solís! Me paso a despedir. Dios me los bendiga. Llamen, llamen y agarren su caja de 50 piezas. Es súper, súper, súper económico, chicos. No lo van a poder creer, ¿ok? Dios me los bendiga en abundancia, éxito masivo en todo lo que hagan. Dios me los bendiga y nos vemos, pues, en el siguiente video. ¡Llamen! Ya están tomando pedidos. Ahorita los representantes de ventas están sometiendo sus pedidos. Los quiero muchísimo. Bye, chicos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.